Buenas a todos, aquí Wargrab, que este es mi primero o segundo video tutorial con esta cuenta Ya saben que pertinen a hacer KSC Bueno, y hoy les traigo un tutorial, o como quieran decirle, de como hacer el Oli en TechDeck Es muy fácil, primero tenemos que ir practicando Tenemos que ir para atrás de golpe y hacer así Luego ya cuando hagamos, cuando estemos en el skip atrás, esto nos tendrá que hacer así Al principio, se nos irá yendo y después ya nos saldrá así más o menos, pero no lo acabaremos Después ya cuando estiramos un poco nos saldrá más o menos y hasta que nos salga el Oli Si cuando hagan el Oli aún no les sale, vayan practicando en la pierna Así, ¿vale? Van para atrás, lo mismo, ¿vale? Durante 15 minutos, ¿vale? Practican y ya está Si aún no les sale después de haber hecho esto, pues siguen practicando, ¿vale? Pero después de hacerlo de la pierna durante 15 minutos, como hice yo, pues ya les saldrá, ¿vale? Muchas gracias a todos y adiós, espero que les guste mi canal